Hola, por favor, de descubrir su cabeza. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. Como primer número tenemos recibimiento a nuestra bandera con el canto de la marcha al compás de la música. Atención, fíjense, saludar ya. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. Como número tres tenemos entrega de bandera de la generación que ingresa a la generación que le sucede. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración y homenaje. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, orgullo, respeto. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto, orgullo, respeto. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, 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 orgullo ¡Gracias! ¡Gracias! Bandera mexicana, bandera de color, tus colores son gloriosos y brillosos como el sol. A continuación, himno nacional mexicano, estornado por todos los presentes, guiados al compás de la música. Bandera mexicana, bandera de color, tus colores son gloriosos y brillosos como el sol. ¡Gracias! Bandera mexicana, bandera de color, tus colores son gloriosos y brillosos como el sol. Por favor, a mí. Se levanta y se va a sentir mi bandera. Como un sol, esta santa y dos esquinas. Muy adentro, el ejemplo de mi generación. Hoy me siento contento, la fe y mi corazón. Y mi bandera es que me amas de amar. Como un sol, esta santa y dos esquinas. Entre niños y adernos generadas. Y también, por favor, vivís. ¡Fuera ya, ya! ¡Fuera ya, ya! ¡Firmes, ya! ¡Atención, alumnos! ¡Firmes, ya! ¡Blanco, derecho, ya! ¡Firmes, ya! ¡Firmes, ya! ¡Firmes, ya!